aprende a hacer conmigo este farolito lo primero que vamos a hacer es limpiar el cd yo ya empecé pero quiero mostrarles antes de terminar para que ustedes sepan cómo hacerlo simplemente vamos a utilizar una cinta engomada yo usé esta cinta de enmascarar que tengo en casa y fui retirando la película poco a poco en un pedacito de papel saqué el molde de un farolito tal como ustedes ven en pantalla y lo paso a mi cd aquí lo delineo con un elemento cortante y luego lo voy a sacar con una tijera solo voy a utilizar cuatro pero el quinto me servirá para hacer una marca ya ustedes lo verán sobre un pedazo de cartón los acomodo lado con lado y le pongo una cinta ancha luego es cuestión de unir todas las orillas y con el último elemento que vamos a retirar pegaremos la última parte el orificio que nos queda en la parte superior lo vamos a tapar como un pedacito de cartón luego en una cartulina negra o cualquier papel oscuro vas a hacer unas lineas negras que servirán de marco en nuestro farolito de esta manera nos irá quedando y simplemente vamos a pegar con silicona caliente primero el fondo y luego si los marquitos el farolito ya está listo ahora vamos a hacer el soporte con una pinza de cabello a la que le haremos una curvatura en la punta y vamos a anexar a un pitillo previamente preparado con un alambre dulce en el centro para estabilizar tal cual como ustedes están viendo pintamos y listo esta belleza ya está lista para adornar cualquier espacio de tu hogar bendiciones